Tú que sabes de tristezas, tú que sabes de el dolor Si te la pasas jugando y lastimando a mi pobre corazón Parece que fue ayer, cuando joven era amor Cuando tomaba tu mano y jugábamos al amor Parece que fue ayer, calcietas blancas y pelo largo Me regalaba una rosa y tú me dabas tu corazón ¿Cómo poder olvidar los días de secundaria? ¿Cómo voy a olvidar los sueños con tu igualdad? ¿Cómo poder olvidar tu blanca sonrisa? ¿Cómo voy a extrañar esa etapa que se ha ido a reprisar? Parece que fue ayer, cuando joven era amor Cuando tomaba tu mano y jugábamos al amor Parece que fue ayer, calcietas blancas y pelo largo Te regalaba una rosa y tú me dabas tu corazón ¿Cómo poder olvidar los días de secundaria? ¿Cómo poder olvidar los sueños con tu igualdad? ¿Cómo poder olvidar los sueños con tu igualdad? ¿Cómo poder olvidar tu lindo pelo? ¿Cómo poder olvidar los sueños con tu igualdad? ¿Cómo poder olvidar los sueños con tu igualdad? Ok, baby